¿De qué hablamos cuando hablamos de pobreza? ¿Cuál es la pobreza real en la Argentina? La semana pasada el gobierno iba a difundir el precio de la canasta básica, a partir de ahí se iba a poder calcular cuáles eran los niveles de pobreza en la Argentina hoy, después del pico de inflación, después de la devaluación, después de todo lo que venimos diciendo, después de que se cayeran los dibujos de inflación del INDEC, ¿cuál es el nivel de pobreza real? ¿Cuál es la foto de la pobreza hoy en la Argentina? Ahí empieza el disenso entre los investigadores, algunos dicen que ronda el 27, otros el 30, algunos llegan a hablar de un 36. Si estas cifras son reales, hay algunos que empiezan a decir, atención, sí claro, es mejor que el 2001, pero se parece mucho a los 90, y entonces el debate se pone mucho más picante. Marina Cábat es investigadora del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, buenas noches Marina, y Andrés Aciain es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Calabrín Ortiz, buenas noches Andrés. Marina, ¿cuáles son los niveles de pobreza hoy en la Argentina según tus números? Yo no tengo números propios, los números que estamos barajando, aclaro, yo soy investigadora del CONICET por un lado, con lugar de trabajo en la Universidad de La Plata, por otro lado, integro un ONG, que es este centro que vos mencionás. Las otras personas que pertenecen a este centro, junto conmigo, tomando los datos conservadores del estudio del Observatorio de la Deuda Social, de la UCA, se situaría la pobreza en torno al 27,5%. Digo, datos conservadores. ¿Por qué conservadores? Y por qué los estudios de investigadores y técnicos desplazados del INDEC por la intervención los sitúan en torno al 36%. Sí, si de a poco estuvo el otro día acá y hablaban del 36,5%. Exacto. Ahora, aún tomando los datos conservadores de la Universidad Católica, tenemos esto que vos acababas de decir, que puede ser que estos niveles sean, y efectivamente lo son, más bajos que los del 2002. En el 2002 había un 55% de nivel de pobreza medido por el INDEC. Ahora, ahí tenemos dos fotos, pero yo soy historiadora, hay que buscar ver cuál es la película, cuál es el proceso histórico, y no comparar solo con el peor momento de la crisis. Porque si nos estamos comparando con los 90, no nos estamos comparando con el 2001-2002, nos estamos comparando con esa década, la que se llama la década perdida. Ahora, 1999, el peor año en cuanto a estadística de pobreza de la década del 90, tiene 27,1 de pobreza, medido por el INDEC en ese momento. El INDEC bajo estos datos de la página, ahora no están. Pero son los datos que suministró el INDEC en su momento, y que están publicados en libros, hasta como el de Mario Rapaport, gente que no es contraria al gobierno. Entonces, si vemos un proceso, tenemos que estamos mejor que el 55% de pobreza en el 2002, pero estamos peor que el 27,1 del 99. Y si vamos a profundizar, a hablar de tendencias históricas, en 1974 el nivel de pobreza era del 3,8. Entonces, ¿qué venimos? Venimos de una situación donde la pobreza en la Argentina está creciendo como una tendencia de largo plazo, y en la cual las alternativas políticas dominantes tienen poco que ofrecernos. Y que con 11 millones de pobres en la Argentina... No, y además porque en el caso de la comparación de los 90 contra los 2000, son dos modelos económicos diferentes. Uno abierto a las importaciones, otro cerrado. Son dos modelos económicos, por lo menos, planteados como diferentes. Planteados discursivamente como diferentes. Sin embargo, la economía argentina se sigue sustentando en cuanto al comercio exterior en la exportación de bienes agrarios. Y sí cambiaron algunas cosas, pero no necesariamente para mejor desde el punto de vista de los asalariados. ¿Qué quiere decir? El ministro de Economía decía, ¿cómo puede aumentar la pobreza si cayó el desempleo? Sí, efectivamente cayó mucho el desempleo, pero la economía post-2001 se relanza... A mí se me ocurre otro... Con empleo barato, con empleo negro, con empleo barato. A mí se me ocurre otra comparación, es la de la década infame, que también es un proceso de sustitución de importaciones basada en salario barato. Pero ya vamos a ir a la historia, ya que eso es historiadora. Andrés, tus números. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, nosotros sí hicimos una estimación propia, digamos, de pobreza y de indigencia, y también tomamos y analizamos todas las estimaciones que hay en la Argentina de pobreza e indigencia, todos los números, y fuimos viendo metodológicamente por qué dan distintos resultados. Bueno, en el caso del INDEC está claro que la medición oficial, el problema que tiene es... ¿La de antes o la de ahora? No, la de ahora no salió. Ahora no hay. No, no, ah, la de pobreza, no, digo... Ahora no hay. No, bueno, es el índice... Bueno, che, tenía que haber o no, güey. Es el índice de precios, digamos, que es el cuestionamiento, digamos, el IPC, como subvalúa el IPC, esto da que las canastas con las que se mide qué persona es pobre o indigente dan muy bajo, y por lo tanto la pobreza y la indigencia dan números muy bajos. Sí, se llegó a decir que había provincias donde no había indigentes, otra donde la pobreza del 4%. Eso lo olvidamos. Sí. La de los ex trabajadores del INDEC, que toma Claudio Lozano, que ronda el 30 y pico por ciento de pobreza, ahí hay dos cuestiones. Por un lado cambian la canasta, le incorporan otros elementos nuevos, que es una discusión metodológica, pero por ahí, para el análisis histórico, digamos, trae más ruido. Y por el otro lado, digamos, la gran diferencia está en que ellos toman un índice de inflación que es el más alto de todas las encuestas que existen en la Argentina. Es más, es el que hacía la ex directora del INDEC, Bebacua, que en un centro de estudios donde en su momento el director dijo que él se iba a encargar de desestabilizar al gobierno, haciendo que mes a mes las expectativas de inflación suban con este índice. Entonces ahí el problema es una sobreestimación muy grande, bestial, de los índices de precios que duplican, por ejemplo, en la inflación, lo que marcan las provincias, incluso opositores. El caso de la universidad... Se puede ir partiendo la diferencia, de alguna manera, digamos. El asunto es cómo la partís y dónde, porque la brecha es muy grande. Sí. El caso de Osda, la que ella se basó, que es de la Universidad Católica Argentina, el observatorio de la deuda social. Bueno, acá el problema, si bien sobreestiman en algo, comparado con las provincias, el nivel de inflación, eso no lo explica. Nosotros usamos sus canastas básicas con la EPH y nos da una inflación... Encuesta Permanente de Hogares para la gente, por eso. Ustedes hablan demasiado rápido entre ustedes, investigadores. Del 18% daría. Pero, ¿por qué a ellos les da el 26% en vez del 18%? Bueno, acá está que ellos no usan la encuesta Permanente de Hogares, sino una encuesta propia de hogares, que históricamente se basa en, digamos, su germen original, después le fueron agregando algún muestreo más, en el trabajo territorial de Cáritas, porque esto está ligado a la Iglesia Católica. ¿Qué tiene? El trabajo territorial de Cáritas está orientado a las zonas más pobres. Entonces, si vos medís pobreza en las zonas más pobres... Siempre te va a dar más. Siempre te va a dar más. ¿Cómo se demuestra que esto es así? Porque ellos no difunden el índice de desigualdad en la distribución del ingreso. ¿Por qué no lo difunden? Porque si vos medís pobreza en las zonas más pobres, te va a dar que hay muchos pobres... Pero la desigualdad es baja. Sí. Entonces, nosotros hicimos el cálculo de cuánto sería la desigualdad con la muestra de la Universidad Católica, digamos, del Museo de la Deuda Social, y te da un Gini 0,27, para que entienda la gente un nivel de igualdad superior a lo de los países escandinavos. O sea que ahí tenemos una muestra sesgada que en realidad uno diría, bueno, es falso tanto el dato de pobreza, porque está sobreestimado, como el de igualdad. O sea, no es que... Usted dice 18% que le da la pobreza en este momento. No, no, le da... No, no, ahora yo le digo mi cálculo. Eso da con el índice de precios de la Universidad Católica, pero medido con la encuesta de hogares del INDEC, la que usa todo el resto. Entonces usted lo que dice es que la Universidad Católica tiene una clara intencionalidad política en sobreestimar la pobreza. Yo lo que digo es que la muestra... No, miden en algún lugar donde le da algo que van a buscar. La muestra es sesgada hacia zonas pobres. Ante, digamos, donde uno tiene la sospecha de que hay una intencionalidad... Pero es carencia técnica o es mala intención. Bueno, uno sospecha por ahí de la mala intención porque publican el de pobreza y no el de igualdad. O sea, ellos le dan dos resultados. Una muy alta pobreza y una gran igualdad. El de igualdad lo esconden. Incluso es algo sorprendente que no se da ningún indicador de desvío en la distribución del ingreso, que eso es algo estadísticamente, vos haces una muestra de ingresos, tenés que decir el desvío. Sí, más o menos 5% como las encuestas. No presentan ningún indicador de desvío y eso uno puede decir que es porque lo quieren ocultar porque eso mostraría que la encuesta está sesgada. ¿Y su número? Bueno, vamos a mi número si quieres. Ahora vamos a tu número. ¿Te das cuenta del nivel de locura? Algo tan sencillo como una estadística confiable no tenemos. Después vienen las interpretaciones. Ahora viene la estadística. Vamos, se agrandó hacia ahí. A ver. Ya quería revisarla con un tiempo. Bueno, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros tomamos la encuesta de ingresos del INDEC, o sea, de los hogares. No tomamos una muestra propia, digamos, como hace la Universidad Católica, pero reemplazamos el índice de precios del INDEC por las estadísticas de precios de las provincias de variado signo político. Esta Tierra del Fuego, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires, de San Luis, San Luis, o sea, muy variado, promediamos los índices de precios del consumidor y de precios de los alimentos, y fuimos, del 2006 en adelante, aumentando la canasta básica y de canasta general, de acuerdo a la inflación promedio de estas provincias. Llegamos a una canasta que, a precios actuales, ya llevándola a marzo, básicamente, es 713 pesos por adulto por mes, que expandido al hogar, que se multiplica por 3,09, porque es un hogar de... Perdón, eso es canasta básica alimentaria, eso es canasta básica alimentaria, ¿Cuánto se necesitaría para comer? Que mil, mil indigencia. Cuatro lucas da la de pobreza, y dos lucas 200 por familia, que son dos adultos jóvenes, digamos, de 30 y pico, y dos pibes chicos, digamos, esa es la familia. Esos números, ¿cuántos serían, más o menos, para que tengamos una idea, en el bolsillo pagando para alimentarse? Sería 75 pesos, más o menos, para hacer dos comidas, digamos, y almuerzo y merienda, o sea, en una canasta, como se mide históricamente, que es lo justo, lo justo, digamos, para no pasar hambre, digamos, indigencia. ¿Contá los precios cuidados ahí? Bueno, la medimos por precios cuidados. ¿Por qué está la otra cosa? No, 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 medimos cuánto daría esa misma canasta, buscando producto por producto, en los precios cuidados, y nos dio 644 pesos, o sea, menos de la que estimamos con las provincias. Pero esto nos da, por lo menos, una idea de que el resultado al que llegamos es sensato, en el sentido de que los precios cuidados dan 713 frente a 644. Entonces, ¿cuánto te da por día? Para no caer en la indigencia. O sea, ¿cuánto te da por día? ¿Por pobreza y por indigencia? La indigencia sería 75 mangos por día, digamos, esa sería la indigencia. Está muy lejos de los 6 pesos de Moreno, ¿no? Sí, sí, o sea, a nivel de la canasta del INDEC, que la tengo por acá, el INDEC daba 255 pesos, digamos, nosotros estamos a los 700 pesos. Proyectados, ¿cuánto te da un nivel de pobreza? Bueno, el nivel de pobreza nuestro es del 13,2%. Está lejos del 4. Es el triple, prácticamente. Y el de indigencia es el 4%. En la indigencia no hay mucha diferencia, incluso entre todas las mediciones, lo que muestra es que más o menos el piso alimentario lo midan, o sea, desde la más sesgada hasta todo más o menos 4 o 5%. ¿Cómo es posible que el de indigencia de más o menos igual? Y porque, digamos, los ingresos por lo menos superan lo básico de la alimentación. Lo que sí me gustaría marcar la tendencia, por ahí, para los números que se dijo, en el 2013 era 45,8% de pobres. En 2012, 14,6%. En 2013, 13,2%. El mejor año de la convertibilidad, que lo estuve buscando y lo encontré hoy, digamos, está publicado. Lo único que se medía en Buenos Aires, o sea que iba a ser un poquito menor de pobreza que lo que sería el promedio del país, ¿no? Porque Buenos Aires, entre todos, es una zona más rica. Y daba el 16%, no me equivoco, lo tenía cuando estaba por acá, por acá. Pero bueno, era el 16%, una cosa así, el 94, que fue el mejor año. Antes del efecto tequila. Antes de todo. Cuando estábamos en la luna de miel del modelo, y antes de que el efecto tequila, sin cerrar a las variantes, Argentina tomará deuda prestada. Y la desocupación se disparaba al 18% del 95. Sí, una cuestión, digamos, o sea, en ese sentido estamos ahora mejor que el mejor año de la convertibilidad. ¿Esto qué quiero decir? Con esto no vengo a decir que hay que festejar, que el país anda genial, que no hay problema, que se solucionó la pobreza en el gesto. No, no. Yo lo que digo es, ojo con tratar de, digamos, por una cuestión incluso de buena voluntad, de poner el tema de la pobreza sobre la agenda, la cuestión social, de querer exagerar la pobreza, porque también lo que se está creando en el imaginario social es que la creación de empleo, el aumento del salario por la paritaria, las políticas de jubilación, la política de asignación no sirvió para nada. Porque si nosotros venimos y tiramos números y empezamos a decir que... Y después se lo devora la inflación. Sí, pero lo peligroso es, digo, podemos discutir política hacia adelante, todas estas mediciones no toman en cuenta la devaluación de enero, porque son hasta finales de 2013, o sea, discutamos el problema de la vivienda, discutamos cómo avanzar sobre el núcleo duro, por ejemplo, la indigencia, que mucho no accede a la asignación universal, no accede porque no accede a las políticas públicas, porque no accede al DNI, digamos, porque está totalmente segregado, pero no... La crítica, pero voy a hacer la palabra de la Daba, pero te lo dejo como comentario para después, es después de 10 años de expansión económica, ¿es posible que todavía resista un núcleo duro de indigencia que llegue a estos niveles? Digo, yo lo veo cuando voy a hacer una nota de una milla, ¿cómo carajo es posible que todavía haya gente en estas condiciones, no? Con toda la presencia estatal en planes sociales. Pero, y te voy removiéndote, ¿cuáles son tus críticas a estos números? A ver, no, sobre números que no vimos y estudiamos previamente, no puedo hacer una crítica seria, pero sí lo que haría es tomar un dato, dice, a nivel mensual la canasta se acerca a las cuatro lucas, con el grupo familiar... Cuatro lucas, treinta, la de pobreza. La de pobreza. El salario mínimo vital y móvil hoy es 3.600 pesos, hoy, para el 2013 que era de 3.300, hoy, ya no es que el trabajador... Esta es la foto, termina en 2013. Sí, la canasta en 2013 era de 3.420 pesos. Hoy es cuatro lucas. Estaba empatada al salario mínimo. No, 100 pesos abajo. Hoy, empeoró, está en cuatro lucas y el salario básico en 3.600. ¿Qué quiere decir? Que ya no es que en Argentina el desocupado es pobre, ya no se trata solamente de que el empleado en negro es pobre. Lo que ocurre es que el empleado en blanco, que en la familia tipo tiene un solo ingreso, que tiene el salario mínimo, es pobre también. Incluso con este dato más conservador que el de la UCA y que busca evitar tendencias políticas y evitar un dato desestabilizador. Entonces, incluso con este dato, yo después lo revisaría, pero incluso tomando este dato, el salario mínimo, vital y móvil no alcanza a cubrir la canasta total. Una canasta total, que no es un problema de una medición, sino problemas de arrastre histórico, una canasta total que no calcula un costo en vivienda. Bueno, que es una asignación pendiente, sobre todo de Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? El déficit de vivienda. No, el déficit de vivienda hoy en día es todo el país. Se han disparado los alquileres en todo el país, por eso hay tomas en todo el país, como hubo en Jucuy. Es un problema nacional, el problema de vivienda, y que afecta particularmente a los sectores más pobres, porque normalmente, ¿cuál es el sentido común? Bueno, es un problema de los sectores medios que tienen que alquilar. No, el que vive en la villa tiene que alquilar, y los alquileres de la villa, eso sí, nosotros venimos viviendo... Proporcionalmente son más caros que los de la clase media. Y han aumentado más, en los últimos años, han aumentado más los alquileres en inclinatos y en las villas que los alquileres comunes en un departamento, quien tiene... Bueno, hay una canasta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que da 8.000 pesos por familia, que toma como alquiler promedio 1.500 pesos. O sea, si usted consigue un lugar para alquilar por 1.500 pesos en capital federal, avísenme, porque voy y lo alquilo. Ahora, cuesta una pieza... Una pieza en una villa. 1.000 pesos, cuesta conseguir... Pero eso toma por una familia. Ahora, pregunta oficialista y opositor a la vez. Si tenemos tantos pobres, ¿por qué, Cristina, no las elecciones con el 54% de los votos? ¿O es que en el 2011 hasta hoy todo se derrumbó en apenas un año y medio? No, bueno, ganó por esto que te digo. Pobreza 2003, 45,8. Pobreza 2013, 13,2. O sea, nosotros podemos decir, es alto, siempre queremos mejorar, falta el problema de la vivienda, falta... ¿Y la respuesta de la historiadora? Pero, digamos, se redujeron 32 puntos de pobreza. O sea, esto es cambiarle la vida al 32% de la población. No es joda, digamos. Un tercio. Es un 32% que consiguió trabajo, que estaba desocupado, que pegó un ingreso, que cobró una asignación, que no tenía jubilación. Eso en la foto del 2011. La foto del 2013, cuando se dispara la inflación, ¿algo pasó para que se perdieran los votos? Bueno, nosotros lo que tenemos... Lo que vimos, que por eso también yo coincido en las políticas que ella recomienda, para nosotros el tema es la vivienda y el otro es los alimentos, digamos. Nosotros tenemos que la inflación está concentrada en alimentos, ¿no? Y esto se agrava en enero con la devaluación. Entonces, para mí una política que fue muy importante, digamos, el último año, fue la recomposición jubilatoria, los últimos años jubilatoria, y la asignación, que fueron a niveles del 30 y pico por ciento, superando en general el promedio incluso de inflación de los alimentos, que iba arriba de lo otro. Por eso me parece que una medida que creo que se tiene que tomar ahora en la actualidad es, bueno, la jubilación se, digamos, se recompuso, pero la asignación. Me parece que a los sectores más humildes hace falta una recomposición de la asignación para compensar esta suba de los alimentos que está habiendo y para mantener, digamos, los niveles de indigencia. Si querés un dato, una sola cosa que nosotros calculamos, por cada 30 pesos, por ejemplo, que aumenta la canasta básica de alimentos a precios cuidados, 100.000 argentinos pasan a la indigencia. Para que tengamos, si no hay... ¿Puedo repetirme? ¿Cómo es? Sí, cada 30 pesos, digamos, la canasta esta de precios cuidados que nos dio 6,44 pesos, cada 30 pesos que aumenta, 100.000 argentinos pasan a la indigencia, no pasan a acceder a los alimentos básicos. Ante esto me parece que la política tiene que ver, por una, de ingresos, digamos, aumentar el salario mínimo, yo creo que eso empuja a los sectores de la informalidad, porque, digamos, el salario mínimo en el sector formal no es un salario que se tome, pero por una cuestión legal, digamos, de miedo a un juicio laboral, muchos trabajadores informales por lo menos le suben al nivel del mínimo, apuntar, digo, a la política de ingresos, asignación, pero también me parece que hay una materia pendiente que es una intervención estatal más fuerte en lo que es producción, distribución y comercialización de alimentos para garantizar... Eso lo denomina hace 50 años. Pero antes de entrar a la discusión de los alimentos, vamos a ver qué dijo Cristina hoy cuando reinauguró la vieja planta de Siam. Muchas veces terminamos provocando por diferentes situaciones cosas que no queremos. Y fíjense, se hace huelga cuando se está prácticamente con plena ocupación y no se hace huelga cuando tenés un problema de suspensión o desocupación. ¿Cuál es la parábola entonces? Debería ser que cuanto mejor estás, peor te comportás y cuando mal estás, mejor te comportás. Esto lo tenemos que modificar si queremos tener un país diferente y una Argentina diferente y fundamentalmente una clase trabajadora diferente. La fábrica Siam era un emblema del primer peronismo, ¿no? La fábrica de la familia de Tela, de ahí se hacían las legendarias heladeras, el famoso Siam de Tela, era una fábrica emblema de la metalurgia argentina que el gobierno la reinaugura como queriendo presentar un regreso a la industrialización. Otra parte de Cristina. Tengamos todos la fortaleza, empresarios, trabajadores, funcionarios, provinciales, municipales, la fuerza, la interés, la inteligencia de poder sostener este modelo industrialista fundamentalmente que aumentó exponencialmente, fue el que mayor aumentó el Producto Bruto Industrial en toda América Latina en la última década y es el que mayor participación tiene el Producto Bruto Industrial en el PBI general. Bueno, yo te he notado un poco crítica sobre la eficiencia de este modelo industrialista frente a, por lo menos en la cifra de pobreza. Sí, hay varios datos. Recién sacabas a cuentas la situación de la década del 30 y el discurso de Cristina habla de cómo se hace huelga ahora que no hay desocupación y claro, el momento que hay desocupación es el momento más débil de la clase obrera. Cuando hay ocupación tiene fuerza y va a reclamar más. De todas formas, ¿qué es lo que nosotros vemos ahora? Que hay más empleo pero los salarios no han crecido realmente. Tenés trabajadores con salarios mínimos por debajo del nivel de la pobreza y un crecimiento del empleo que se basó en empleo en negro, en empleo precario. ¿Qué empleos crecen? Hoy salió una nota de unos compañeros en el diario Hoy de la Plata. En el sector privado los empleos que crecen son las ramas de salario más bajos textiles, comercio. ¿Qué otro sector del empleo crece? El empleo público. Del 2003 al 2010 hay... Y además las industrias han cambiado. Las industrias son mucho más robotizadas, mecanizadas y entonces emplean menos gente. Toda la industria automotriz va a ser las autopartes. Emplea realmente poca gente en comparación a la gente que empleaba en los 70. Y en comparación a otros sectores que hoy emplean ejércitos de trabajadores como los cartoneros. Entonces, eso también es la recuperación del empleo post-2002-2003. ¿Y qué es lo que tenemos? Porque si se hiciera un sindicato de cartoneros se sabría cuánta gente hay, ¿no? Sí, hay estimaciones. ¿Hay estimaciones? ¿Hay organización de cartoneros? ¿Cooperativas? Pero si hiciera un relevamiento de la cantidad de gente que hay reciclando basura. Ha constituido una central de trabajadores de la economía popular que junta trabajadores cartoneros, campesinos rurales, varias instituciones. Están en proceso de organización, digamos, que yo creo que es un trabajo el de los cartoneros que en términos económicos es súper eficiente porque si vos pensás el desperdicio que había de materiales que son reciclados, no sólo en términos ecológicos que te ahorras todo el gasto del CEAMSE, de la basura. Hay ciudades que se jactan de sus recicladores como San Pablo. Hay países que importan basura por el valor que le agregan, digamos, y de los más ricos del norte. Por eso yo creo que los cartoneros algunos han logrado organizarse y han logrado incluso acceder a un salario digno con el pago de obra social. La pobreza, los cartoneros están en toma 3.000 pesos. Los que consiguieron acá en Capital Federal hacer el acuerdo que le complementan el suelo y le dan obra social, digamos, le dan aparte una guardería para dejar a los chicos mientras trabajan. Yo creo que ese modelo sería seguir en todo el país con muchos de estos trabajos informales que también me parece que hay una cuestión que tensa este modelo de Siam, digamos, que aparte yo tengo el padre de un amigo histórico de Siam que trabajó cuando fue recuperada cooperativa, pero falleció hace poco y me imagino que le hubiera gustado ver la recuperación. este modelo de Siam hoy choca con una industria a nivel mundial que no es la del peronismo, digamos, es la industria China, barata, India, mano de obra barata. Con la esencia programada. Es un contexto muy difícil y ya no es industria sinónimo de mejora social como era en otros tiempos, sino que esto va por dos andaribeles. Por eso digo que hay que hacer políticas públicas para fortalecer también los sectores informales, darle formalidad, lograr que accedan a derechos sociales como es una obra social, jubilación, independientemente del sector de la economía, digamos, porque si hay baja productividad hay que tener la política. Porque antes habían tirado la pregunta ¿por qué Cristina no con el 54%? Yo estaba diciendo se creó mucho empleo público del 2003 al 2010, 65.000 puestos, el 40% no entró a planta permanente. La parte más dinámica de ese empleo público es el empleo municipal que no está en la ley de contrato de trabajo, o sea, no necesita legalmente ser pagado con el salario mínimo vital y móvil. Y cuando uno hace un cruce sobre qué provincias en esa elección histórica del 54% Cristina obtiene más votos, en qué provincias supera el 70%, son las provincias donde convergen dos variables, mayor cantidad de empleo en público, mayor cantidad de planes sociales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Gente que estaba desempleada frente al 2002 está mejor. Gente que gente que estaba en la progresa en relación a los valores del 2002 está mejor, pero ¿cuánto tiempo vamos a seguir comparándonos contra el 2002 y no contra siquiera los 90? Y menos contra los 80 y menos contra los 70. Entonces, venimos en una tendencia decreciente donde cada vez al trabajador argentino se le ofrece menos. y quizás hay que buscar otra solución. Son tiempos de nostalgia, no va a volver. Precisamente, no va a volver, hay que buscar otra cosa, porque ni el gobierno ni la oposición ofrecen gran cosa. ¿Cuál es el proyecto que lanzó Cristina para combatir el trabajo en negro, para promover el trabajo registrado? Una receta menemista, descontemos cargas patronales, así registran los trabajadores. Lo que vamos a tener es de financiar el ANSES por varias vías y las pymes de menos de 5 van a pasar a la mitad sus cargas sociales y yo no sé si alguien va a blanquear. Lo que seguro es que todo el que puede pagar la mitad va a pagar la mitad. El ANSES va a desfinanciarse y encima se proponen otra, de esto hablaba... Bueno, pero te no cobrar nada y cobrar la mitad. No, no, a los que ya estaban, a los nuevos no le van a cobrar nada por un año, a los que estaban pagando todo le van a cobrar la mitad y además se promueven los convenios de corresponsabilidad gremial. ¿Qué son estos? Se vienen aplicando en el agro. En vez de un aporte patronal preestablecido para el conjunto de los trabajadores que se pagan mes a mes, cada gremio va a tener que por su cuenta negociar una tarifa sustitutiva de esos aportes patronales. Eso da lugar a los casos de corrupción. Que corrupción, de pactos... Pago diferido, yo no lo pago en el momento, lo pago cuando vendo la cosecha. Y además, si después quieren me dan prórroga. Todavía en la rama vitivinícola no han pagado las cargas sociales del 2013. Más Cristina hoy en Cian para seguir el debate. Es un problema en el sector automotriz, pero no por un problema estructural de la Argentina, sino por un problema con Brasil que fue lo que... Por eso indiqué ayer que el Ministro de Economía, Axel Kicillof, viajara, porque ha bajado la exportación a Brasil y este es el principal problema que hoy tiene el sector automotriz argentino y también la baja que hubo en la producción industrial argentina. Hay algo que nos cierra en el modelo que es la de la industria automotriz. Cuando uno ve que la industria termina, o sea, es una industria que da trabajo pero al mismo tiempo genera una fuga de divisas. Hay algo que se descajetó en el modelo de esa industria que es una de las grandes banderas de la reindustrialización del país. Yo quería retomar brevemente que hubo una baja muy importante del empleo negro durante todo no registrado durante esta época por más que eso no es duro y que las políticas implementadas para bajarlo más del 33 que están con esa cifra no son solo rebajas de aportes que de parte son a los que crean trabajo está explícitamente dicho que no se puede echar trabajadores y volver a contratarlos para acceder a ese beneficio y un montón de reglas para impedir eso. Se ha hecho la ley para registro de la gente que trabaja en servicio doméstico se ha reformado el RENATEA para el control del trabajo rural o sea se creó ahora esta especie de registro que el empleador quien cumple con el trabajo legal Sí, el caso del servicio doméstico es más evidente antes de todas las empleadas que estaban en negro ahora hay la mitad que están en blanco ese veraz laboral que están implementando o sea digo hay palo y llanahoria para tratar de avanzar en esto y bueno con la cuestión más ligada al tema de la industria automotiva y electrónica está claro que la industria automotiva y electrónica digamos tiene el problema de que perdieron grados digamos de creación de valor agregado nacional o sea incluso en finales de los años 80 era más o menos la mitad de la autoproducción nacional en los 90 se pasó a un 20% y eso creo que está en el 30 no y hoy anda más o menos lo perdieron no se preocuparon por buscarlo de vuelta no les importó nada buscar la vuelta y tampoco que no hizo nada para que lo busquen digo desde hace más o menos 10 años que la industria automotriz un auto nacional entre comillas es 30% nacional y 70% importado la reindustrialización de este modelo fue medio trucha no no me parece a mi que hubo un cambio grande digamos en incremento de la producción digamos industrial tierra del fuego me importa todo y después sale carísimo los televisores los celulares tierra del fuego automotriz son industrias muy subsidiadas la electrónica es un 10% nacional digamos más o menos pero a mi lo que me interesaba marcar digamos el límite ahí digamos no es fácil de resolver porque digamos vamos a ponerlo en como quienes son los actores digamos para ponerle carne y hueso al debate económico vos tenés las terminales o las electrónicas digamos la manija de la venta final y el armado y la marca la tienen un grupo de multinacionales vos tenés que negociar con esa multinacional que deje de comprarle a una filial de su propia empresa que ya tiene toda la inversión hecha en un país que produce en gran escala para comprar o producirlo acá invertir y desarrollarlo localmente esa negociación no es fácil digamos lo que tenés para ofrecer el mercado interno versus cuánto agregan o no lo ideal en ese debate digo porque esto es un problema que digamos trasciende a la Argentina quiero decir es el problema de la industrialización lo ideal en ese debate sería que la apuesta regional no es lo mismo negociar con 40 millones de mercado que con todo el mercado regional pero ahí también es muy difícil porque también hay que decir que Brasil como economía más que como líder de la región termina siendo más el representante local digamos de intereses multinacionales entonces eso me parece que también complica y creo que un punto grave para la industrialización sería que se firme el tratado de libre comercio del Mercosur con la Unión Europea que Brasil está presionando para que se firme ¿no es? ¿Tú cierres? La industria argentina siempre fue deudora del agro fue en el peronismo clásico subsidiada por el agro y se sostiene sobre eso no hay forma de relanzar la industria argentina y en este momento los distintos gobiernos los distintos políticos nos ofrecen lo mismo Maza acepta el proyecto de Cristina pero diciendo la plata para subsidiar a las pymes que no salga del ANSES que salga del tesoro ¿y qué es el tesoro argentino? La riqueza construida por los trabajadores va a salir igual de nuestro bolsillo vamos a seguir soportando estos niveles de pobreza y quizás es verdad que es nostálgico volver al 74 quizás hay que mirar para adelante y buscar otro sistema social pensar en el socialismo